Música Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo análisis de criptomonedas. Vamos a empezar con Bitcoin. Bueno, en los próximos días vais a tener disponible en la web ya los siguientes capítulos del curso de trading. Así que aprovechar y estaros atentos porque en cualquier momento estará el tercero puesto. Bien, después del susto que ha habido aquí, bueno, susto entre comillas, porque si lo vemos en algunos exchanges, no ha ido la sangre tanto al río, o sea, se ha quedado en lo que era nuestro soporte. Pero ¿qué ha pasado? Que BitMEX pues como que ha hecho una cosa de las suyas. Ha hecho una cosa de las suyas y bueno, ya iremos viendo qué pasa con BitMEX, si le mandamos a tomar por culo o seguimos con él. De momento vamos a seguir, pero ya está bien. Bien, dicho esto, no ha pasado nada. Vamos, quitando esta vela, no ha pasado absolutamente nada. Seguimos en la misma línea en la cual llevamos mucho tiempo trabajando. En cuatro horas, en diario, tampoco. Realmente está muy, muy, muy bullish. Para mí, mi impresión es que vamos a volver a tocar los 10.000 muy pronto. Volveremos a tocar el soporte y a ver si nos apoyamos encima de esta tendencia. Esto es en directo, o sea, es decir, vamos a ver, yo no lo utilizo en logarítmico. Cuando veo las tendencias y los canales, no hago logarítmico, lo digo muchas veces, porque puedo reflejarlo mucho mejor en la gráfica. Después de la rotura de esta cuña, hicimos una figura muy buena. Se ha sentado por encima de este soporte y, en principio, muy bien. Sigue lo que es el mercado macro. Vamos a verlo también incluso en mensual. ¿Vale? El mensual es excelente, es muy, muy bueno. No hay que llevarse las manos a la cabeza, al menos de momento. Las semanas también están muy bien. Tenemos esta semana que, bueno, al principio es verde, pero con un poquito de indecisión, pero verde. Más por el susto que por otra cosa, pero es que es la primera vez que tocamos esta zona, fijaros, desde febrero. Entonces, pues, es normal que a la primera no llegue. Entonces, es algo completamente normal. No es normal esa diferencia entre exchange del valor, pero, en principio, pienso que la va a volver a atacar en breve y que posiblemente, yo lo que creo, ¿vale? Que nos va a hacer algo, vamos a dibujarlo. Algo así. Así. Pam, pam, pam. Aquí tendrá que tontear un poco y ya veremos qué hace. Depende de muchos indicadores del mercado, ya veremos qué hace después. Viéndolo desde otra perspectiva, vamos a ponerlo en cuatro horas al menos, ¿vale? Para que veáis un poco la figura que yo estaba trabajando desde esta rotura. No desde esta rotura, miento. Desde este pico que tira esta línea. ¿Vale? Tira esta línea, pues eso. Desde aquí a aquí. Me salió esta. Y luego tiré esta de aquí a aquí y me salió un canal paralelo muy majo que, efectivamente, quitando esta mecha y quitando este escape que hizo hacia arriba, lo sigue respetando. No sé qué figura va a hacer ahora, yo pienso que primero tiene que tocar la parte de arriba del canal y luego volver a irse abajo, que es un poco la figura que estábamos dibujando aquí. Es decir, tira la parte de arriba del canal, de ese canal, ¿vale? Que atravesaría más o menos por aquí. Entonces, tirar a esta resistencia y venirse a apoyarse aquí y hacer un poquito el tonto por ahí. Eso es lo que yo pienso. Quizás me equivoque. Bien. En cuanto a las altcoins. En cuanto a las altcoins, hay cosas que he visto que me han gustado. Y tengo en seguimiento varias, pero vamos a decir, por ejemplo, dónde la tengo aquí. Esta es. BitShares. ¿Vale? BTS. En Binance. Vamos a ponernos en diario. ¿Qué cosas muy buenas tiene? En principio, bueno, ya tenemos el primer cruce con la bola de dragón. Espero el apoyo en esta zona y a partir de aquí a tirar para arriba. ¿Cuánto? O sea, estamos en zona de entrada. ¿Cuánto? Pues yo creo que aproximadamente 31, más o menos aquí. Pero yo no me pasaría más de esta zona. Entre un 15 y un 20%, que está bastante bien. ¿Que luego se va más arriba? Vale, para otro. Pero yo creo que más o menos en la zona de 278, 275, para mí sería más que suficiente. Otra que tengo vista es Mana. Mana, que está, creo que está, pero si os fijáis en las gráficas van a ser muy similares. ¿Vale? Igual, ya hizo la rotura, ha pasado, ya tenemos cruces de medias, ya nos dio la bola de dragón y el cruce. Ha hecho, después de esta subida, que hace normalmente inicial, un apoyo en la zona. Y a partir de aquí yo pienso igual, que se va hacia arriba. ¿Hasta dónde? Pues más o menos muy similar. Otro 15-20% más o menos hasta aquí. 512, quizás yo la soltaría más o menos aquí, entre eso, 17% estaría bien. En 4, 9, 3. Bien, vale, por ahí. Y luego tengo vista otra que me ha gustado mucho, que es Neblio. ¿Por qué? Igual. Tenemos aquí un par de suelos, aquí hizo suelo y suelo. ¿Vale? Aquí ha perdido, ha entrado en sobreventa y todavía le queda bastante gancho. Yo hubiera entrado en Neblio, quizás, más en esta zona, cuando nos dio el cruce, el script. ¿Vale? Hubiera sido una zona ideal, pero creo que tiene punch, porque fijaros lo que ha hecho. Ha pasado, vamos a tirar una línea horizontal. Aquí, más o menos. Era una zona de resistencia importante. Fijaros que aquí estuvo pum, 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 pum. Aquí se estuvo apoyando. Aquí no lo pasaba. Cuando lo pasó, fijaros lo que hizo. ¿Vale? Aquí se ha estado apoyando. Entonces, a lo mejor todavía racanea un poquito en la zona, más o menos. Pero, para mí, está ya para entrar en diario y tranquilamente, quizás se vaya un poco atrás, todavía. ¿Vale? Más o menos a esta zona. A los 5.450, 5.500, ¿vale? Más o menos. Y de ahí, creo que tiene un recorrido muy similar a las demás. Entre... Vamos a ver, a ver si soy capaz de darle al botón que no atino yo ni para atrás. Pues desde esta zona, pues tener una zona con una posible parada aquí, 12, y que se nos escape fácilmente. Eso entra un 15 y un 20%. Así que, bueno, esto es un poquito la reflexión de hoy. Tampoco me quiero extender mucho más. Tener en cuenta que el mercado de Bitcoin está bien. El susto que dio BitMEX ha pasado y tampoco ha pasado gran cosa. Yo sé que ha habido mucha gente que le ha fulminado. Pero, bueno, son los riesgos que se corren al trabajar con Exchange de esta forma. Y que, bueno, al final, que si el servidor, que si nos han hecho un ataque, que si tal, que si cual, mierda. Entonces, bueno, voy a pegar cuatro vueltas, ver otras plataformas, porque esto no se puede consentir. O sea, todo a 600 dólares de diferencia es mucho, mucho dinero. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué hacemos en ese aspecto. Pero, lo dicho, Bitcoin sigue totalmente muy bien. Yo lo veo muy, muy bien. Pero, dicho esto, vamos a ver si tiene la capacidad de llegar a la zona de la línea de tendencia que tenemos ahora sí en logarítmico. ¿Vale? Para calcular los porcentajes de precio es otro rollo. No es lo mismo que los canales. A ver si tiene fuerza para ir poco a poco ascendiendo a esta zona de los 10.000 y pico para apoyarse en esta zona de aquí, de los 10.400, que es ahora resistencia y se tiene que convertir en soporte. Ese es el próximo paso. Ese es el próximo paso. Venir hasta aquí, hacer aquí y apoyarse en lo que ha sido la zona de la resistencia, que ha sido aquí y aquí. También tenemos la posibilidad de que en la misma zona haga una zona de doble techo y se nos venga para abajo. Cuidado, que esto también es posible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si aquí no se hace una formación de hombro, cabeza, hombro, aunque esto está un poquito chungo, pues se nos vendría fácilmente a los 8.000. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo y lo importante primero es ver cómo pasa, a ver cómo es capaz de llegar a esta zona y apoyarse en esta zona, que está siendo una resistencia muy importante, la zona de los 10.400. Así que bueno, no tengo mucho más que decir. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis, ponedlo en comentarios. Y os recuerdo que mañana a las 21, a las 9, estaremos otra vez en directo con el análisis de las criptomonedas que vosotros queráis. Así que, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!